Bueno, pues aquí me tenéis, todo engalanada, para contaros toda la verdad sobre mí. Cuéntame, me encanta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este humilde rincón. Hoy, efectivamente, os traigo el vídeo de preguntas y respuestas del que hemos hablado estos días atrás por redes sociales. Antes de entrar en materia, como siempre, quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores. Sois todos bienvenidos y espero no defraudaros. Bueno, quería hacer este vídeo ya porque me han llegado las suficientes preguntas como para hacer un vídeo que no se haga eterno. La verdad es que han sido preguntas de enjundia y espero no alargarme mucho porque a veces yo soy un poquito jartible con mis cositas, ¿vale? Pero yo espero no alargarme demasiado, lo prometo. Bueno, y para no dilatarlo, vamos a empezar ya. Vamos a empezar con la primera pregunta. Marésme 08. Cuéntame, Menta, me encantan tus vídeos de Os Gusta Leer y gracias a ellos estoy disfrutando mucho con la lectura. Muchas gracias, Marésme, justo es lo que pretendo, así que gracias. Aquí la pregunta, ¿no volverás a hacer vídeos de maquillaje? Besos, besos para ti. No, no creo que vuelva a hacer vídeos de maquillaje. A ver, yo soy siempre muy sincera, entonces en este caso lo voy a hacer. Creo que YouTube ahora mismo está muy trillado en este aspecto, en vídeos de maquillaje. Y creo que en cierto sentido a una parte de las personas que vemos YouTube, pues se nos ha pasado un poco el interés, creo yo, ¿eh? Es una apreciación personal. Yo creo que YouTube también en este sentido del maquillaje se ha desvirtuado mucho. A ver, yo creo que han influido en muchas cosas. Creo que las marcas y su publicidad directa o indirecta han desvirtuado mucho el mundo del maquillaje. Yo personalmente hace años, si quería conocer alguna opinión de algún producto, sí que es verdad que lo buscaba. Y bueno, más o menos me fiaba de las opiniones de las personas que hablaban de los productos, de un producto determinado. Ahora no, ahora no. Ahora un producto de repente como que se pone de moda. Todo el mundo dice que es maravilloso, estupendo, que no puede vivir sin él. Y lo que es peor, esta frase tan horrible de lo necesitáis. No necesito nada, ¿vale? Creo que eso, que se pone de moda. Hay un boom, todo el mundo acude como locos a comprarlo. Y luego de repente aquello pasa, cae en el olvido y ya. Entonces dices, pero no era tan estupendo este producto y no podíamos vivir sin él. No sé. A mí esto me ha descolocado mucho. Luego es verdad que hay otro factor y este es personal puramente. Yo soy una persona que soy muy fiel a mis productos y a mis marcas. Las personas que me seguíais en aquella época lo sabéis. Es que yo utilizaba siempre los mismos productos. Es que llevo utilizando el mismo champú hace seis años. No he cambiado. Es que no puedo aportar nada nuevo. Todo lo que utilizo es que lo conocéis y lo recordáis de aquella época. Realmente no tengo nada que aportar. Los looks son looks al final. Y no sé, siento que no tengo nada que aportar. Esa es la conclusión. Espero haberte respondido, maresme. La segunda pregunta, bueno, segunda, tercera, viene de Samser. Samser 2011. Hola, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué dejaste de hacer vídeos sobre maquillaje y cuidado facial? Gracias y un abrazo. Un abrazo enorme para ti. Y creo que la pregunta la he contestado antes. Y ahora tu segunda pregunta. Ah, cuéntame menta. ¿Y por qué lo de menta GB? Bueno, pues lo de menta GB lo tengo desde hace siglos. A ver, yo soy una señora mayor. Y entonces yo empecé a utilizar internet a mediados de los 90. Cuando las conexiones de internet en este país iban a pedales. Teníamos una velocidad ínfima. Es verdad que las exigencias también eran muy pequeñas, ¿no? Y entonces no había prácticamente desarrollo de imágenes y visual, ¿no? Era prácticamente texto, todo. Entonces, bueno, más o menos nos manejábamos. El caso es que cuando empecé un poco en este mundo virtual a participar en los primeros pseudoforos. Porque en el primero que yo participé ni siquiera era un foro como hoy se conoce hoy en día. O por ejemplo, cuando, yo qué sé, IRC, hispano, que era una especie de chat o así. Yo decidí buscarme un nick, una imagen virtual. Y entonces, la verdad es que fue una cosa muy tonta. Yo en aquel momento estaba muy engorilada con una canción de un cantautor argentino que me encantaba y me encantaba muchísimo en ese momento y me sigue gustando. Roque Narvaja. Y había una canción que es que siempre me ha gustado mucho, se llama Menta y Limón. Entonces, bueno, intenté poner Menta y Limón, pero no sé dónde lo intenté antes que como que no me cogía tantos caracteres y lo corté a menta. Y ahí está. Y desde entonces, ahora, fijaros de cuándo os estoy hablando. Desde hace 20 años. Bueno, no sé, una pasada. Y lo de Jebe es por mis apellidos. Y ese es el misterio de menta, Jebe. La siguiente pregunta es de Rosmina 3. Cuéntame, Menta. Hola, querida. Mi pregunta es, espero que no sea comprometedora. No lo es, no te preocupes. Tu canal es de los veteranos en YouTube. Yo te sigo desde hace mucho. Es verdad, Rosmina. Nos conocemos hace mucho. ¿Cuál es tu opinión del YouTube actual? Te mando millones de besos mentolados. Besos mentolados también para ti. Bueno, a ver, Rosmina, yo creo que en parte ya... Cuando he contestado a Maresme ya he explicado algo. Pero aún así, efectivamente, yo comencé en YouTube en junio de 2010. Hace un tiempito, sí. Yo empecé a visitar YouTube porque, bueno, en concreto, ¿eh? O sea, lo tengo en la cabeza. Buscando información sobre un producto de MAC. MAC Cosmetic. Y entonces, bueno, pues empecé a ver que había muchas chicas que hablaban de maquillaje, que hacían looks y tal. Y, joder, yo dije, pues, coño, voy a dar una visión desde mi punto de vista. Yo ya era una persona madura, ya tenía una edad. Y entonces digo, ¿por qué no dar un punto de vista de una persona más madura? Una señora ya un poquito más mayor, ¿no? Y empecé con esa idea. Y la verdad es que yo estuve muy a gusto los años que estuve en activo en YouTube. Bueno, aporté lo que pude aportar en ese momento. La verdad es que sí que hablaba de maquillaje, pero luego empezaba a hablar también... Empecé a hablar de libros, que el primer vídeo de libros yo creo que también es de aquella época, del 2010. Me empecé a hablar de personas, de exposiciones, de piedras, de... Bueno, yo qué sé, hablaba de un montón de cosas. Y la verdad es que durante esos años me lo pasé genial. Era todo como muy... Desde mi punto de vista muy auténtico, muy natural. Grabábamos con métodos muy rudimentarios. Yo, de hecho, sigo grabando con métodos muy rudimentarios. No tengo una cámara de fotos ni una cámara de vídeo. En fin, si supieras cómo grabo es como para morirse. Pero bueno. Y no sé, me parecía que era todo como mucho más fresco. No sé, tenía esa originalidad de lo nuevo, de lo sorprendente. Ahora, la sensación que tengo, y sigo siendo absolutamente sincera, es que todo está muy constreñido y todo está como... Ay, no sé, demasiado elaborado. A mí a veces me asusta. Es que veo vídeos y digo, oye, genial, chapo, que están magníficos. Pero es que son superproducciones. Y no sé, me parece que ha perdido un poquito esa frescura. También es verdad que es que hoy en día o publicas con regularidad casi espartana en YouTube. O perteneces a una network. O prácticamente es que en YouTube eres alguien marginal, ¿no? Como es mi caso. Pero bueno, yo qué sé, a mí me gusta esto. Seguramente no le voy a interesar nunca a ninguna network. Porque yo soy una señora mayor. Y esto en YouTube no siempre es un factor de ventaja. Y hablo de libros. En fin, pues es algo que es un poco más minoritario, supongo. Así que nada, pues bueno, pero a mí me gusta, lo hago, me gusta compartir mis lecturas. Me gusta que siempre haya alguien que me diga, ostras, me han dado ganas de leerme este libro, qué bien, tal. Y, joder, pues yo con eso me siento satisfecha. ¿Qué queréis que os diga? O sea, soy de simple, chiquis. Bueno, la siguiente es de Manny Serra. Cuéntame, Menta. Hola, Marían. Primero de todo decirte que me encantan tus vídeos sobre libros. Ya te lo he comentado en algunos de los vídeos. Tienes la capacidad de convertir interesante aquello que cuentas y los vídeos me parecen muy trabajados y planificados. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias. Miriendo la información que dar, pero haciendo un buen análisis a la vez. Gracias. De verdad, muchas felicidades. Para mí fue una alegría cuando volviste a YouTube y he leído ya bastantes de los libros que has recomendado. Esto es lo que más ilusión me hace. De esta y de la anterior etapa. En cuanto a la pregunta, tengo dos. Me gustaría saber si has leído los libros de la saga del cementerio de los libros olvidados de Carlos Ruiz Zafón. ¿Y qué opinión te merece? Pues sí, Manny Serra, me he leído de los cuatro, los dos primeros, La sombra del viento y El juego del ángel. Tengo pendientes los otros dos. ¿Qué opinión me merecen? Pues a mí, sinceramente, me han gustado. He de decir que, no sé, tal vez, no sé, por la novedad o por el momento en que lo leí o tal, me gustó más el primero que el segundo, pero aún así me parecen libros que están muy bien escritos y son muy recomendables, sobre todo a personas que están iniciándose en la lectura. Me parecen, de verdad, libros absolutamente recomendables. Así que, nada, tengo los otros dos en lista de espera. Imagino que los leeré en breve, supongo. A ver, la segunda. La segunda es un poco más personal, Cotilla. Si quieres, no la contestes, por supuesto. Yo voy a contestar a todo y que sea lo que Dios quiera. A ver, me gustaría saber a qué te dedicas. Te veo una persona muy creativa y, como en las historias mencionas, el taller pensé que quizás será algo relacionado con el arte. Gracias y sigue recomendando los libros tan interesantes. Un abrazo, otro enorme para ti. Efectivamente, me dedico a algo relacionado, en cierto modo, con el arte. Yo, profesionalmente, durante toda mi vida he trabajado en recursos humanos, aunque no tenía nada que ver con mi formación, que efectivamente mi formación es artística. Yo estudié en la Escuela de Artes y Oficios y me especialicé en diseño de moda y en decoración de interiores. Cosas de la vida, no pude trabajar en eso. Yo ya estaba trabajando en temas de recursos humanos y ahí dediqué toda mi carrera profesional. Cuando, por un tema familiar, tuve que dejar de trabajar fuera de casa, entonces sí, ya me volqué en mi vocación artística y empecé a ir a una escuela de pintura y ya me metí de lleno en la pintura. Yo me considero pintora. Eso es lo que yo me considero. Aquí están algunos de mis obras. Y, bueno, yo creo que es un poco la vocación. Es verdad que últimamente no pinto mucho. Después de la última exposición, como que hice un poco de caída de pincel, bueno, crisis personales, y lo dejé, pero nunca he dejado el mundo de la creación y del arte y ahora digamos que estoy un poquito más centrada en el tema de la encuadernación artística, creativa, y me dedico un poco a eso. De hecho, tengo un blog que lo tengo un poquito abandonado, pero si os interesa echarle un vistazo a lo que hago, os lo dejaré por aquí abajo y lo visitáis. Y yo, oye, feliz y encantada. A ver, las dos siguientes preguntas van bastante emparejadas, así que las voy a leer. La primera que me llegó es la de Seol Reyn, que me dice Cuéntame Menta, ¿cuál fue el primer libro que te enganchó y que te hizo seguir leyendo más y más? Y la otra es de Talla 74, Cuéntame Menta, hola, primero, gracias por tus vídeos sobre libros, me encantan, gracias a ti por verlos. Y ahí va la pregunta, ¿recuerdas cuál fue el primer libro que leíste? El primero que recuerdo haber leído fue Momo de Michael Ende. Un saludo, guapa, otro muy grande para ti, para las dos. A ver, yo tengo recuerdo de haber empezado a leer, y por lo que me cuentan mis padres, no sé, me contaban mis padres y eso, tengo recuerdos de haber empezado a leer muy prontito, o sea, pero muy niña, o sea, no sé, tres años, tres años, yo qué sé, muy jovencita empecé a leer. Y fíjate, la memoria, es que estamos hablando, estamos hablando de unos tiempos, bien, la memoria me alcanza, yo creo que los primeros libros que yo leía eran unos libros gordos que había, enormes así, que eran tipo cómic, que eran los cuentos de Disney, entonces como que cada tomo tenía varios cuentos y tal. Y yo recuerdo haberme enganchado a leer, yo es que para mí fue un descubrimiento. Era yo muy pequeña porque realmente tenía que leer apoyada en la mesa porque el libro era tan pesado que no lo podía sujetar en vilo, ¿no? Entonces como que lo apoyaba en la mesa y a base de codos leía. Y esos eran, yo creo, que los primeros. Luego ya, efectivamente, ya libro, libro, digamos, digamos, los que a mí definitivamente ya me engorilaron con la lectura fueron los de Los 5, de Enid Blyton. Yo es que me leí Los 21 prácticamente del tirón. O sea, una locura. Yo es que, en serio, era muy loca leyendo. Y lo sigo haciendo, pero yo creo que antes más, ¿eh? En serio, de pequeña más. Era una cosa rara. Y, pues no sé, luego Los 7, luego ya Julio Verne y ya ahí no paré. Y, no sé, luego durante los veranos en Vitoria, pues yo me acuerdo que mi tía, que era una lectora también estupenda, yo disfrutaba mucho en su biblioteca. Y allí, fíjate, me aficioné a leer el teatro, que a mí leer teatro me gusta también muchísimo. Pero, vamos, si tuviera que... Me he ido por los cerros de vida. Si tuviera que remontarme a los primeros, diría que siendo muy chiquitita, esos de Disney, y ya un poquinin más mayor, los de Los 5, de Enid Blyton. Sois desagenerados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!